ahora te mostramos este bonito nissan tida sense modelo 2011 en color gris oxford con interiores en color negro esta unidad la encuentras con un motor de cuatro cilindros en transmisión manual con aire acondicionado estéreo con radio amfm auxiliar y reproductor de discos compactos además de rines de aluminio de 15 pulgadas llévatelo por 105 mil pesos visita nuestra página de internet car one punto com punto mx donde encontrarás la mayor variedad de autos semi nuevos en un solo sitio